Hola, mi nombre es Mario Durrie, soy el director de industria de Sanfisi. Uno ve, o sea, desde la apertura, ver una película como la de Godard, la cual nos costó muchísimo programar, ver que la actividad resultó en beneficio de los espectadores de la ciudad, y que no eran solamente estudiantes, sino que había todo el público, era gente que se volcó de la ciudad, me pareció muy interesante. La importancia de un espacio como Sanfisi en un lugar como Bucaramanga es fundamental, porque el objetivo principal del festival es acercar a los espectadores las películas que no van a llegar jamás, porque no son películas comerciales. Además de, obviamente, la formación de audiencias, y la formación de nuevos públicos, y además el hecho de comenzar un incipiente espacio de desarrollo de industria en Colombia, que tampoco abundan tanto. Bueno, además de las empresas de Bucaramanga y de Santander, recibimos apoyo este año del Ministerio de Cultura de Colombia. Primero tengo una película que estoy produciendo en Argentina, que justamente estuve hablando hoy en reuniones, para coproducir con Colombia, que se llama Cuando fuimos valientes, es una película de Laura Durán, una directora argentina, que ahora, de hecho, estamos yendo luego de aquí, vamos a ir a presentarla a Berlín. Así que ese es un poco el objetivo. Yo no soy un productor ejecutivo, que es lo que todo es, mi función en la vida es el acompañamiento de los proyectos, esa es la figura del productor creativo. No soy el que busca el dinero solamente, sino que es el que, nosotros trabajamos desde que la idea nace, desde que es un concepto hasta que esa película está en las salas. Pero mi primera película fue Caja Cerrada, que nació en el observatorio, de hecho, y fue la que nos catapultó como productores. Una película que fue en el año 2008, dirigida por Martín Solá, y que fue creo que más de 90 festivales alrededor del mundo. Luego produje un largometraje que se llamó Centro, que fue una película observacional, que también recibió el apoyo del instituto y muchos festivales, y así, sin parar. Y bueno, hasta una coproducción en el año 2017, que se terminó ahora, que fue Juntas, que es una coproducción con Colombia. En el medio, fueron más de, desde el año 2008 al 2018, fueron más de 20 largometrajes. En cuanto a las plataformas de distribución VOD, para nosotros, yo no lo veo como una amenaza hacia el cine, porque el cine siguió existiendo. El cine ha sobrevivido a los blockbusters, cuando la época del videocassette, ha subsistido a los Blu-rays, a los DVDs, y la gente sigue yendo al cine. Es mayor o menor medida, pero no creo que el cine sea algo que vaya a dejar de existir. Un saludo para todos los espectadores de La Chueca.